El tripulante de una camioneta resultó ileso luego de que sujetos armados lo interceptaran e iniciaran una persecución en el estacionamiento de una tienda localizada a la altura de la colonia Mitras Norte, en el municipio de Monterrey. Las detonaciones fueron reportadas cerca de las 7 de la noche del domingo, en una de las sucursales del City Club, ubicada sobre la avenida Gonzalitos, casi en su cruce con Abraham Lincoln. De acuerdo a las primeras versiones, al percatarse de que venían siguiéndolo, el conductor de una camioneta trató de huir entre los cajones de estacionamiento, pero en la caseta del establecimiento, sujetos armados dispararon en su contra, alcanzando a huir sobre la avenida Fidel Velázquez, donde ciudadanos también reportaron varias detonaciones durante la fallida persecución. Una fuente informó que los presuntos responsables viajaban a bordo de un automóvil Vento en color blanco, quienes iban encapuchados. Elementos periciales localizaron al menos cinco casquillos de arma corta en el carril de salida de la plaza comercial. Policías municipales y estatales acudieron a la zona para recabar mayor información respecto a los hechos. Con imágenes de Enrique Juárez, Telediario, Bianca Treviño Navéjar.